Señor alcalde de nuestro vecino distrito andino del distrito de Incahuasi, dignas autoridades representativas de los diferentes sectores, me refiero a la educación, salud, agricultura, y de la Benemérita, Guardia Civil, ahora Policía Nacional de Perú. Queridos amigos y amigas, niños, niñas, hermanos, hermanos, en esta mi participación, en primer lugar, quiero agradecer a Dios por darnos salud y por darnos sabiduría a los seres humanos. Luego, agradecer a cada uno de los presidentes que pasaron por esta institución conocida como pobreza. Porque ellos han sido los que han monitoreado, los que han conducido para que diferentes proyectos vayan haciéndose realidad. Y uno de los proyectos más anhelados ha sido nuestra carretera Monte Carlo-Sangana, como ya lo manifestó en una breve recenia histórica el señor Vicente Barbosa Bonilla. Parto diciendo esto, porque si no hubiese ido este ramal principal, no estuvieron reunidos en el Guayamo. Y desde ahí quiero felicitar a un hombre que estuvo conduciendo o está conduciendo hasta el 31 de diciembre los destinos de la municipalidad de Miracosta. Me refiero al amigo alcalde, Pepe Fidel, Manayay Romero. De verdad, mi pueblo tiene que agradecerte infinitamente, porque a pesar de que el 5 de octubre los caseríos del equipo de Miracosta no tenían un respaldo popular, pero tú no has tirado la toalla. Tú has seguido trabajando con tus diferentes trabajos, con tus diferentes actividades que me han programado hasta el 31 de diciembre. Y una de las actividades fue hacer la carretera o la trocha carrozable a mi caserío. Por eso, mi pueblo, que está reunido, mis amigos, mis paisanos, le agradezco a Pepe Fidel por ese desempeño que tú has hecho para que esto sea realidad. Llegó la carretera a mi pueblo, me siento orgulloso, y le dije a ustedes una vez que los hombres no solamente lloramos de tristeza, sino también los hombres lloramos de alegría. Ese 24 de noviembre, un 12 de mediodía, llegó la primera vez a la carretera acá, a mi tierra. Y yo he llorado, pero he llorado de alegría. Y pienso que todos mis amigos, mis hermanos, están contentos con la llegada de esta trocha carrozable. Y creo que ha llegado el desarrollo para nuestro pueblo. Yo les dije en una reunión, de que es verdad que cuando yo vengo solamente encuentro 4 o 5 casas, y no encuentro gente. Pero por la llegada de carretera, muchos de mis hermanos sí se van a quedar acá. Porque hay mucho que hacer todavía por Guayabo. Y yo he dicho y sigo pensando, de que no solamente en la carretera terminaron las horas para Guayabo, sino tenemos que empezar atacando agricultura y ganadería. Porque esa es la fuente baja para el desarrollo de los pueblos. Y aquí quiero pedir lo que siempre hemos hablado. Si no hay educación en un pueblo, no hay desarrollo. Aquí quiero comprometer a mi colega, al director de este centro educativo, que por favor, en sus manos de él, está la transformación de este caserío. Yo creo que en sus manos de usted, está educar mejor al unido. Yo creo que en sus manos de usted, es en el cambio de la mentalidad de mi gente. Eso le pido, colega, públicamente, para que mañana mi caserío tenga otro sitial, y tenga otro alcance, para decir que estamos contendiendo con otros centros poblados. Amigos de Guayabo, voy a tener que solamente relatar poco, porque el tiempo me encanta. Haría preparado algo especial para ustedes, pero solamente voy a hacerle recordar. ¿Qué hicieron nuestros padres, nuestros antepasados de Aztampa Descansa? ¿Quién no va a recordar la obra de Asunción Césped Escajo, de Juan Tenorio Leonardo, de Claudio Leonardo Tenorio, de Cristina Sánchez Mendo, de mi tía Emilia, Sésped Escajo, y de muchos más, que ya no están presentes. Ellos no esperaron, de repente, una recompensa económica. Lo que ellos hicieron es, la famosa minga, porque así nos enseñaron los otros pasados. Y con la minga, hicimos este caserío. ¿Cómo se inició? Rápidamente con una gestión que hizo mi padre, Claudio Leonardo Tenorio, que empezó de repente siendo un obrero de los ex-hacendados de los mesones. Disculpen si algún mesones, pero no es una ofensa. Siendo un trabajador de los ex-hacendados de los mesones, él pidió de favor, que lo creen una escuelita acá en Guayamo. Y gracias a Dios, le dieron una escuela. Y en esa escuela pequeña, fuimos 11 ciudadanos que estudiamos. Y los 11 que terminamos nuestro quinto año de primaria, hoy en día estamos en diferentes lugares, trabajando por el bien de Guayamo. Guayamo ha trabajado por mucho tiempo en Cahuasca. Conozco de cerca a Fernando Díaz Rodríguez, porque él es mi contemporáneo, un hombre desprendido y al cual ha llegado a ser alcalde. Y ha hecho muchas cosas por su pueblo. Así nosotros, sin ser alcalde, somos de repente profesionales y estamos en otro lugar. Volvemos a nuestra tierra para volcar lo que nosotros hemos aprendido. Quien habla, no estuvo de repente ligado directamente acá al pueblo, porque trabajé en la zona de Cahuasca, como ya le dije hace un momento. Pero me antecedió en el trabajo a un hombre incansable también, reconocer dignamente a Sebastián Bonilla Sánchez. Él ha trabajado con ustedes en este caserío. Gracias a él tenemos una gran posta, fue su gestión. Tenemos el agua potable, pero hay muchas cosas más que hacer. Después tenemos que reconocer así públicamente a un hombre incansable, que es Hipólito Flores Estens. Él es mi compadre, un hombre de puja. Yo pido un aplauso para Hipólito, por favor. Porque Hipólito estuvo inmerso como dirigente en Apobariza. Todo lo que ha hecho Apobariza es también parte que ha trabajado Polo. Y luego para esta trocha carrosable, Hipólito ha sido el primero en estar juntos con Pepe Fidel. Pepe Fidel, le agradecemos de verdad, hermano. Porque es triste entender la necesidad de mi pueblo. Hipólito es todo de repente, ya muy chinchoso, se puede decir así, de tras tuyo, cada día Pepe Fidel, mi carretera, Pepe Fidel, mi campo deportivo. Y Polo me llama a mí, me dice, compadre, la unión hace la fuerza. Ayúdame, compadre, ¿qué tenemos que hacer para que la carretera sea realidad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y por eso lo que tenemos que hacer, la unidad. Vamos reuniéndonos, todos los hijos de Guayabo que reivindicamos en Chiclayo para formar un grupo solidario y empezar a trabajar. Y así lo hemos hecho. Nos hemos reunido en Chiclayo con todos los hijos de Guayabo residentes en Chiclayo. Por eso, yo agradezco a mis sobrinos, agradezco a mis primos que hicieron causa común. Todos nos hemos reunido y hemos dicho, hay que retomar lo que han hecho nuestros viejos. Si alguien va a la carretera, hay que agradecer a la autoridad, hay que agradecer a los vecinos, hay que agradecer a la familia. Y para ello, vamos a terminar de repente comiendo una comida que Dios nos ha enseñado a compartir. Compartir este pan que nos da todos los días y es lo que vamos a hacer hoy día con lo que estamos acá. Siéntanse hermanos tranquilos, mi pueblo es solidario, mi pueblo busca la concordia, lo que busca mi pueblo es la unidad. Esto va a servir de lección para que los niños de ahora, para que los jóvenes de ahora siempre trabajamos de una forma integral. Ustedes saben muy bien, si va a unidad, no podemos trabajar. Aquí en Moco, a todos los paisanos de Guayamo, sin extensión de raza, sin extensión de repente, de color, sin extensión de religión, hay que estar unidos, porque un pueblo unido es él la que va a avanzar. Porque si nosotros estamos en una forma dividida, trabajamos, no vamos a avanzar. Yo creo que hay muchos profesionales como la calidad de Marcial Menorio, Calidance, Marcial Bonilla, de Felicentes, de los centros de gloria que están en Lima. Hay muchas cosas que hacer. Vamos a trabajar. El compromiso de Martín Leonardo también, de estar juntos con nosotros para emprender los perfiles y proyectos para nuestro pueblo. Yo les he dicho a mi gente cuando viene la semana pasada, aquí necesitamos una casa comunal, lo cual le debemos preparar un expediente técnico. ¿Qué más necesitamos? Lo que dije temprano, mejorar la infraestructura. Hay un canal que ustedes ya lo han trabajado de la parte antes de Condona, lo tenemos ya por acá, por una. Yo creo que ahí tenemos que centrarnos, preparar el expediente. No está el alcalde electo, porque ese era el pedido que íbamos a hacer, porque él proviene de las canteras de Cajamarca Siempre Verde. Y Cajamarca Siempre Verde en un libro que ha editado Absalón Vázquez habla de la cosecha del agua. Y eso también yo propulgo, que debemos aprovechar el agua. Ustedes saben, paisanos, que hoy en día ya no lleve como antes. Y lo poco que lleve, debemos amalcenarlo. Y los puños que nos dan el agua, tenemos que utilizarlo. En ese sentido, iba mi propuesta ante el alcalde electo. Pero lamentablemente, él no está. No quiero ser extenido. Quiero decirles a usted, muchas gracias por haber venido a mi pueblo. Muchas gracias por estar junto con nosotros. ¡Que viva Guayabo! ¡Que viva Miracosta! ¡Que viva Perú! ¡Que viva Guayabo! ¡Gracias! Muchísimas gracias por sus palabras, profesor Claudio Leonardo Barbosa, presidente del Comité de Apoyo de los Hijos del Guayabo, residentes en la ciudad de Chiclayo. ¡Gracias! ¡Gracias!